¿Para qué se les explique? Gracias a los Yuki, de Arad de la Torre, piden su salida de hoy, ¿tú qué crees? ¿Te gustaría la salida de Arad de la Torre de hoy? El 91% dice, sí, el 9% dice que no, que es indispensable. Oye, vamos con el tema de Arad de la Torre, y es que, bueno, se peleó con Joana Vegaviestro en una fiesta, le faltó al respeto, le dijo cosas muy feas, y finalmente Joana lo denuncia públicamente, él después se disculpa a medias, como es costumbre, a través de redes sociales, la gente le sigue mandando mensajes diciendo, fuera Arad de hoy, él publicó cosas en burla, reflexiones, entre comillas, en sus redes sociales, reflexiones que lo único que nos muestran es que él no está arrepentido de la situación, por ejemplo, esta que estamos viendo, dice, Lo gracioso es que cuando ya no permites que te falten al respeto, comienzan a llamarte problemático, y no solo problemático, dijo Arad de la Torre, a lo que el público le fue escribiendo diversos mensajes, como por ejemplo estos, dice, esto pasa por darle un espacio en la televisión a una analfabeta funcional, sabemos que si eres violentito, y le ponen un emoji de payaso, no esperaba menos típico de ti, y otro emoji de payaso, Híjole, no se viene el contexto de todo, pero también existen unos audios donde amenazas de muerte a un reportero, creo que tienes problemas de ira, deberías de atenderte para que tengas paz y no te dañes y a los que están a tu alrededor, luego le dicen, qué pena que te pongas en ese plan, tienes fama de ser un hombre grosero y explosivo, si yo estuviera en tu lugar, mejor aclararía cosas de una manera respetuosa, súper innecesario e infantil de tu parte poner ese video, todavía se burla de la situación poniendo que será un villano memorable, qué osadía, le pone la audiencia, son cientos, literal, de comentarios, que todos coinciden, prácticamente todos, en que la forma en que está abordando el tema no es el correcto, que no es una disculpa, es otra disculpa a medias como ya lo ha hecho en otros momentos, y sobre todo exigen que salga de un programa donde justamente es un programa que se dedica, o su mercado principal son las mujeres, y les está faltando el respeto a las mujeres. Por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, pues, ¿qué está pasando con Arad? Él dio una entrevista a las afueras de Televisa, dice que efectivamente le mentó la madre a Johanna, pero con cariño, no sé cómo son esas, a mí la verdad nunca me han dado una mentada de madre con cariño, entonces no sé cuáles son, pero él dice que las de él son con cariño. Ah, mira qué cariñoso. Qué bonito. Hasta las mentadas de madre las dice con amor. Agua, agua, a ver, camine, agua, agua, a ver, a ver el inmaduro.